¡Hola! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Hace unos días en mi cuenta de Instagram hice una votación para que ustedes puedan elegir la próxima película o serie para esta reseña. La ganadora fue Enola Holmes, pero no se preocupen que de igual manera voy a tratar las reseñas más adelante, tanto de la película El Diablo a Todas Horas como El Practicante y la serie de Mildred Branch. Como les mencionaba, hoy hablaremos sobre Enola Holmes. Esta es una película de misterio, aventura, drama y algo de comedia, dirigida por Harry Bradbury y basada en la serie de libros Las Aventuras de Enola Holmes, exactamente en el libro El caso del Marqués Desaparecido, escrito por Nancy Springer. Cuenta con un gran y atractivo elenco, como Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Sam Claffin, Elena Bonancarter y Louis Partridge, entre los principales. Su estreno fue el 23 de septiembre por la plataforma de Netflix. Si pensabas que esta sería una película detectivesca, pues no, no lo es. Pero bueno, voy a contarles la sinopsis de la película. Enola nace en Inglaterra en 1884. Al revés, su nombre forma la palabra alone, una palabra en inglés que traducido al español significa sola. Su padre falleció cuando era una niña. Al poco tiempo de eso, sus hermanos se fueron de casa y como era pequeña, ella no los recordaba, quedándose únicamente con su mamá. Quien ama los juegos de palabras y se encarga de su educación, pero con una educación muy a su manera y no como la sociedad lo imponía. Su madre le enseña a leer, a tener interés por la ciencia, los deportes, en sí todo tipo de ejercicios, tanto físicos y mentales. Para Enola, su madre era su mundo entero, a pesar de que ella no compartía todo, pues en casa tuvo una reunión misteriosa con otras mujeres. Enola cumple 16 años, despierta y su madre había desaparecido. La señora Lane le entregó el regalo de su mamá, el idioma de las flores. Ella va a la estación del tren para recoger a sus hermanos, Mycroft y Sherlock Holmes. Sí, el famoso detective, erudito, brillante y pensador deductivo. Los hermanos van junto a ella a la casa de su infancia. De acuerdo a lo que ven, consideran que eso no fue un secuestro, sino que su madre se fue por voluntad propia para no volver. A su vez, se dan cuenta que Enola no fue criada por una institutriz, ni tampoco recibió educación para ser una señorita. Debido a esto, Mycroft propone que Enola vaya a un internado, para que no sea un fracaso, y lo segundo sería encontrar a su madre. La señorita Harrison será su institutriz, quien decide cambiar su apariencia, mencionando que eso le permitirá encajar en la sociedad y ser bien vista por los demás. Enola es un adolescente rebelde, impredecible, desafiante, con ideas inusuales, quien no está dispuesta a seguir con esa educación. Es por ello que ella decide escaparse de casa, y es aquí donde comienza la aventura, pues al revisar el regalo que le dejó su madre, encontró pistas que podrían llevarla hacia ella. En el camino a Londres, conoce al viscón de Tuxbury, marqués de Basilwater, quien se está escapando de su madre y abuela. Asimismo, un hombre misterioso lo persigue para matarlo. Si aún no has visto la película, te recomiendo que primero la veas y luego regreses a continuar con este video. Pues a partir de ahora comentaré con spoilers, y también explicando un poco acerca del contexto de la película. La película nos sitúa en la época del proyecto de ley de la reforma electoral en Inglaterra, en donde se buscaba el aumento del número de personas habilitadas para la votación. Por ello, Eudoria Burnett Holmes decide abandonar a su hija, para luchar por los derechos del voto femenino, por la equidad de género. Al principio Enola tiene la idea muy clara y fija en buscar a su mamá, pero en el desarrollo de la película, y más cuando conoce al viscón de Tuxbury, la misión cambia por completo. Esto porque en cierto modo Enola se da cuenta de que su mamá no quiere ser encontrada, y está haciendo algo que tal vez ella no considera correcto del todo. Al hallar pólvora e instructivos para armar una bomba, en lo que sería el taller de su mamá y este grupo defensor. Mycroft no quiere que Enola arruine la reputación de su familia, así es que manda a buscarla y cuando la captura, la envía a la escuela de modales de la señorita Harrison, en donde educan a las mujeres para ser esposas respetables y madres responsables, pero el viscón de Tuxbury la ayuda a escapar. Y esta ayuda entre Enola y Tuxbury es mutua durante toda la película. Eso es algo que rescato, ya que Enola no se rige fielmente a lo que su madre le inculcó. Por ejemplo, hay una parte de la película en donde su mamá le mencionaba a Enola de que si tiene una misión debe concentrarse únicamente en ello, y no desviarse en ayudar a alguien más, y menos si se trataba de un hombre. Por lo que Enola no sigue con eso, y ella por decisión propia decide ayudar al viscón de. El caso del marqués desaparecido, como muy bien lo explica Sherlock, se trató de una lealtad dividida y una sucesión de cargos. Al matar a Tuxbury, su tío entraría a la Cámara de Lores y se opondría al proyecto de ley de reforma electoral, pero no fue así gracias al trabajo de Enola y también de Sherlock. Finalmente los hermanos continúan cada quien por su camino, Enola comienza a forjar el de ella y también a vivir en un mejor lugar de la ciudad. Su mamá aparece y le explica el motivo por el cual la abandonó, pues ella no podía soportar que ese mundo sea el futuro para su hija. Quería que encontrara su libertad y su propósito. Esta no es una película que trata de suplantar a Sherlock y convertirlo en una mujer. Por el contrario, crea a su propio personaje. Ella es valiente, confía en sí misma, como todos tiene sus propios miedos y también sus defectos. Así mismo, el largometraje no trata de poner a la mujer por encima del hombre, sino a la par, complementándose entre sí. En cuanto al desarrollo de personajes, uff, qué dicha poder ver crecer a Millie Bobby Brown. Realmente verla más allá de su personaje de Eleven en Stranger Things ha sido muy genial ver el desarrollo y cómo ha creado un personaje tan completo de Nola Holmes. Y que rompe la cuarta pared. Es decir, que entra en contacto directamente con el espectador al mirar a la cámara y narrar, describir la historia. Lo que hace partícipe y capta más el interés de la audiencia. El rostro tallado por los dioses. Qué maravilla ver a Henry Cavill como un Sherlock Holmes. Aunque es muy distinto al Sherlock de otras adaptaciones. Como referencias tenemos a Robert Downey Jr. y Benedict Cumberbatch. De quienes considero Benedict se asemeja más al Sherlock de los libros. Un Sherlock frío, calculador, pragmático, irónico. Que destaca por su inteligencia y su hábil uso de la observación. A diferencia de lo que vemos en esta película. En donde el detective muestra sus emociones. De Elena Buenancarter no tengo mucho que decir porque ella en todo papel es buenísima. Una actuación espectacular. Aunque este personaje no tiene mucha presencia. Pero que sí siempre están los pensamientos de Enola. Sin duda, Sam Clawfine es el personaje más odiado de la película. Pero que de igual manera es increíble verlo como parte de este elenco. Destacar la ambientación, vestuarios, maquillaje, guión. Realmente es una película que recomiendo para una tarde familiar. Por los tantos mensajes que se muestran en su desarrollo. Pero sobre todo por el mensaje de que cada uno crea su propio destino. ¡Terminamos! No olvides dejar tu corazoncito o like y compartir. Por aquí dejo mis redes sociales. Tanto en Instagram como Facebook y Twitter. Tenemos historias con noticias a diario. Si es la primera vez que pasas por aquí. Y quieres recibir notificaciones de un nuevo video. No olvides suscribirte y activar la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.